Buenas tardes, bienvenidos a esta miércoles en el museo, que bueno, que ya han visto las temperaturas, en julio y en agosto no solemos tenerlo, pero vamos, tampoco esperábamos que en esta, creo que nadie, ¿no? Que a esta altura de junio tuvieramos esta temperatura, aunque ya creo que nos esperamos cualquier cosa, pero en fin, dicho esto, es para agradecerles que estén esta tarde aquí con la que está cayendo, ¿no? Como se suele decir. Muchísimas gracias y bueno, hoy estamos muy contentos de tener aquí a un compañero, yo creo que más que compañero, amigo, porque llevamos tantísimos años trabajando juntos, no solamente trabajando, creo que también nuestro recorrido vital pues también ha coincidido, ¿verdad Ángel? Y nada, tenemos al profesor Ventura, que siempre, bueno, un gusto tenerlo aquí en el museo, dándonos una conferencia, charlando o trabajando en el almacén como está haciendo él ahora y ahora mismo con una investigación que va a tener unos frutos muy, muy importantes, con lo cual, bueno, pues le agradecemos muchísimo que esté aquí. Y más, bueno, con un tema que a mí, pues personalmente me gusta mucho, porque no se lo van a creer, pero yo es que hace dos días justamente estaba ahí, sí, estaba ahí debajo, sí. Estaba en Roma, he estado con el profesor Márquez también hablando, hemos estado en una conferencia hablando precisamente del proyecto del que también forma parte del trabajo que llevan a cabo ahora mismo, el profesor Ventura allí en el área de reserva del museo, y bueno, hemos estado hablando un poquito de todo, con lo cual, bueno, estoy muy contenta, pues ya les digo, hace tres días estaba yo justamente ahí debajo de este arco. Bueno, pues presentarle, por tanto, a Ana Ventura para mí es muy complicado porque ustedes lo conocen perfectamente, entonces relatar su extensísimo currículum es harto difícil. Solamente unas notas, hablarle, bueno, que él es doctor por la Universidad de Córdoba, su tesis fue Analisis Arqueológico de la Córdoba Romana, a través del ciclo del agua, dirigida por la profesora doña Pilar León Alonso, profesora de todos nosotros, de gran parte de nosotros, y desde el año 2000 es profesor titular de Arqueología de la Universidad de Córdoba. Y en 2022, desde el 2022, no, sí, 2020, es que está mal, digo, no, me sonaba que este año, ¿no? Desde el 2020 es catedrático de Arqueología por esta misma universidad. Como docente, responsable de la asignatura, como metodología arqueológica, arqueología de la península ibérica, arqueología de gestión y del patrimonio, arqueología de Roma, concepto y método de la arqueología, arqueología del mundo clásico, así como en varios cursos de doctorado y máster dedicados a arqueografía romana y a la arquitectura romana pública y privada. Yo creo que todas estas arqueologías confluyen mucho en lo que hoy nos va a contar. Bueno, pues su extensa y dilatada carrera, pues, ha sido muy fructífera en lo que se refiere a publicaciones, autor de 170 publicaciones entre libros y artículos relativos a temas de arqueología clásica andaluza y más concretamente la referida a Córdoba. Y ha participado como ponente en numerosos congresos con trabajos relacionados con la urbanística, la arquitectura y la ingeniería hidráulica de época romana en Hispania. También con temas relacionados con la arqueología urbana, la cerámica romana y la epigrafía latina. De todas las publicaciones, pues, destaca la monografía relativa a los acueductos romanos de Córdoba y a la identificación de los principales monumentos y edificios definidores de colonias patristias, como son las murallas, los foros, el teatro y los edificios de espectáculos, además del Palacio de Cercadilla. Entre 1994 y 2002 dirigió las excavaciones del Teatro Romano de Córdoba, de parte del teatro que hoy conservamos debajo de este edificio. Por lo cual, bueno, llevamos muchísimo tiempo trabajando juntos en este tema. Y ha realizado estancia de investigación en la Comisión de Historia Antigua y Epigráfica del DAI, en Múnich, en el yacimiento de Pompeya de Nápola y en el Instituto Arqueológico Germánico en Roma. Esta última, en 2012, financiada por el Programa Sagrado de Magdariaga del Ministerio de Educación y Cultura. Desde 2008 colabora con diversos proyectos del Instituto de Arqueología de Mérida, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, centrado en el estudio de la epigrafía del foro, el teatro y el anfiteatro emeritense, y también el director científico de las excavaciones de la ciudad de Torre Paredones, en Baena, que ustedes conocen bien. En la actualidad, y desde hace algunos años también, sus investigaciones se centran en las técnicas para la detección y análisis de la policromía empleada en la escultura y la arquitectura de época romana, especialmente el uso del pigmento azulejicio, del cual también hemos tenido algunos trabajos aquí en el museo. Fruto de esta línea es la publicación, junto con Laura Fernández, El color de la imagen imperial en Torre Paredones. Estudio de la policromía en las estatuas sedentes del foro. Bueno, editores Carlos Márquez y David Ojeda en la octava reunión de escultura romana en España, en Córdoba de 2017. Bueno, como ven, casi hablo yo más tiempo que él con su intenso currículum, pero lo vamos a dejar aquí. Hoy nos va a hablar de una de sus últimas investigaciones, de este arco, un imponente monumento del foro Boario de Roma, y que le puedo yo decir que sí, que efectivamente es imponente e impresionante. Muchísimas gracias al profesor Aventura por estar hoy aquí. Muchísimas gracias a ti, María Dolores, por tu amabilísima presentación y al personal del museo por haberme, bueno, invitado a participar en estos miércoles de conferencias del museo. Yo he de decir que el tema no lo he elegido para castigarles a ustedes, sino que esto surge de una idea de Alberto Montejo, que consideraba que hubiera sido que sería interesante no solamente que los miércoles del museo se dediquen a conferencias para exponer las investigaciones que se realizan sobre Córdoba capital y provincia, sino también dar hueco a las investigaciones que arqueólogos cordobeses realizamos o hemos realizado en el extranjero. Por ejemplo, que ha salido algo en Viladriana, Carlos Márquez en Roma o yo mismo. Por eso el tema elegido va por ahí, por esa línea. Sería como el primero que inaugura esta subserie de los miércoles del museo. Y he elegido este tema en el que llevo trabajando de forma discontinua en los últimos diez años y que constituyó la elección magistral de mi oposición a Cátedra. De manera que esa es la razón de hablarles aquí de un tema de Roma que nos pilla quizá un poco lejos. Bueno, el Alto de Llano, como bien ha dicho Mario Dolores, se ubica en el Foro Boario y el Foro Boario es un lugar en pleno corazón de Roma a los pies de la colina del Capitolio, ustedes aquí, el Capitolio, el Palatino, donde surge Roma, y el Aventino, a orilla, en la orilla izquierda del río Tíber y junto al Circo Máximo. En una zona deprimida, rodeada de, bueno, de lagunas, ¿no? La Varis Murcia, donde se construyó el Circo Máximo, y, bueno, pues esa zona deprimida entre colinas que sería el Velagro, otra laguna, ¿no? Y en una zona con una gran raigambre comercial desde los propios orígenes de Roma. Ahí tuvo lugar el episodio mítico del robo a Hércules cuando volvía con el ganado de Gerión. Ahí el ladrón Caco, que vivía ahí, le roba el ganado. Por eso, desde época alcaica, ese lugar está vinculado al culto a Hércules. Y es un lugar también con una gran significación, no solamente comercial, foro boario, el mercado del ganado, del ganado bovino, sino también religiosa. Y se ubicaron una serie de templos muy antiguos, como el de Mater Matuta y Fortuna Viril, en San Mobono, o el templo de Porturnus, el templo de Flora, el templo de Hércules Víctor, el templo redondo, que todavía se conservan en pie. Quizá el último monumento de época clásica que se construyó, fue el arco que nos ocupa, el denominado así, desde el Renacimiento, arco di Llano, el dios Jano, el dios de las dos caras. Porque realmente, lo cierto es que, hasta hace bien poco, pues no se sabía exactamente ni cuándo se construyó, ni para qué. Es un monumento, como pasa muchas veces en Roma, los monumentos, cuanto más evidentes son, menos los conocen. Queremos conocerlos, pero realmente se nos escapan muchas cuestiones de las mismas. Esa zona pantanosa del foro boario fue desecada en el siglo VI, con la construcción de la Roaca Máxima, esa gran alcantarilla romana. Y el arco de Llano se construye alrededor del siglo IV, justo encima de la Roaca Máxima, como ven en esta imagen. El arco mide dieciocho metros de helado en planta, dieciocho por dieciocho, y a día de hoy mide catorce metros de altura. Pero en los grabados antiguos, protagonista de una gran serie calcográfica, desde el Renacimiento, pues sabemos que disponía de un tercer cuerpo, aparte de los dos que se conservan hoy en día, un tercer cuerpo en parte original, y en parte era una fortaleza de los frangipanes, una fortaleza medieval, que con las restauraciones napoleónicas fue desmontado. Y desgraciadamente se llevaron por delante no solamente la parte medieval, sino parte del ático original del monumento romano. Y por lo tanto, podemos imaginar que tendría un tercer orden de arcada, y alcanzaría unas dimensiones de dieciocho metros de helado, formando una especie de cubo, y como todos los arcos honoríficos o triunfales, lo que servían realmente eran de pedestales, para colocar encima una estatua ecuestre, ecuestre no, perdón, encargas, encuádrigas, del emperador que correspondiera. Con respecto a la identificación del monumento, cuándo se construyó y para honrar a quién, pues fue Henry Jordan, en 1885, el que publicó unos documentos muy interesantes, unas copias medievales de unos documentos administrativos romanos, que se llaman los catálogos regionales. Son realmente descripciones administrativas de las 14 regiones de Roma, de los 14 barrios, donde para cada una de las regiones te indica qué monumentos hay, cuántas casas, cuántas panaderías, cuántas termas, como un inventario monumental de la propia ciudad. Son dos, el Curiosum Urbis y la Notitia Urbis Roma, y bueno, en la región undécima, Circo Máximo, estamos al lado del Circo Máximo, pues ahí se menciona, justo después del Verado, esa laguna, que todavía hoy se conserva el topónimo en la iglesia de San Giorgio al Verado, que está junto al arco, una iglesia alto medieval, pues justo a continuación del Verado se menciona la existencia de un arco, llamado Arcum Constantini, o bien Arcum Divi Constantini. Por eso ya Hülsen dijo que probablemente este arco había sido edificado para honrar al emperador Constantino. Esa identificación ha sido, o es la que es mayoritariamente asumida por la mayor parte de la investigación desde el siglo XIX. Pero, no obstante, hay algunos investigadores que han planteado otras cronologías distintas. Para Heinz Kaller, por ejemplo, el arco, más que de época de Constantino, él pensaba que era un poquito anterior, de época tetelárquica, hacia el 303, se había edificado. Para Elizabeth Marlon, otra investigadora americana, posiblemente el arco hubiera sido construido en honor de Magencio, que es el emperador al que vence Constantino en la batalla de Ponte Milvio, y que fue también un gran constructor en Roma, construyó la Basílica de Constantino, y que bueno, pues cuando Constantino le vence el Senado, todos los monumentos que había hecho Magencio, los rededica a nombre de Constantino, o sea, propia del monumento Constantino, que no eran suyos, se había edificado su antecesor en el cargo. Y luego, desde el año 79, dos grandes investigadores, Mario Torelli y Ranuncio Bianchi Bandineri, estudiaron una inscripción que se conserva en la iglesia de San Giorgio del Belagro, que es esta de aquí, este es el porche de esa iglesia alto medieval. Hay una gran inscripción monumental romana reutilizada como cancel visigodo, bueno, ostrogodo en este caso, y ellos planteaban que esa inscripción correspondía al ático del arco. Y en esa inscripción, ellos querían ver unas menciones al emperador Constancio II, que es el hijo de Constantino, el que reina después de Constantino. Por tanto, el arco sería más bien de hacia mediados del siglo IV, o sea, entre el 303 y el 357. Pero como ya ven ustedes, ni sabemos exactamente en qué fecha se edifica, ni sabemos en honor de quién se edificó el monumento. Bueno, así las cosas, la verdad es que fueron mis colegas Antonio Pizzo y Pedro Mateo, que se les ve ahí en la esquinita, los que pidieron, sean dos proyectos de investigación al Ministerio, ellos son investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Mérida, del Instituto de Arqueología de Mérida, y ellos, entre 2009 y 2012, y 2012 y 2015, pidieron sean dos proyectos para excavar en el arco y para abordar su estudio en profundidad. No solamente excavaron, como ven ahí, para situar topográficamente ese monumento, que tampoco se sabía muy bien a qué correspondía, si era la puerta de entrada al porboario o era un arco en un cruce de calle, ellos definieron muy bien la situación topográfica, y sobre todo es que del arco no había planimetría, no había planos actuales, ¿no? Entonces, bueno, abordaron ese proyecto y a mí me invitaron para que me encargara de estudiar la epigrafía, esa inscripción de la iglesia, más otros pequeños fragmentos que aparecían reutilizados en la fábrica del arco. Una que yo fui como un currito a trabajar con ellos. Y, bueno, como ven el monumento, la verdad es que es imponente por su altura y tiene varias características importantes, ¿no? Y es que todo el monumento está hecho con un núcleo de hormigón, pero los bloques de mármol que lo forran son mármoles de espolia, o sea, son mármoles extraídos de otros monumentos de Roma artimperiales, retallados, más o menos retallados, como si fuera, en fin, un patchwork, que es lo que es. Y el otro elemento que destaca en este monumento, en este arco, es la presencia de numerosos nichos. Hay doce nichos en las caras este y oeste, está en la oeste, mientras que las caras norte y sur hay, en vez de doce nichos, hay realmente cuatro nichos completos en cada cara, y ocho falsos nichos, que son, no tienen profundidad, son para, los nichos completos son, eran, fueron, para colocar estatuas de tamaño natural, mientras que los falsos nichos seguramente sirven para colocar pinaques, cuadros, cuadros. Verdad que era un arco que estaba tremendamente ornamentado desde el punto de vista escultórico. Pero hoy en día todas esas estatuas han desaparecido y los únicos elementos escultóricos que quedan del arco son las cuatro claves en cada uno, es un tetrapilón, es un arco cuadrifronte de cuatro frentes y en cada uno de los frentes hay una clave en el eje que presenta una decoración en el nieve. Eso es lo único que queda de la decoración original. Bueno, aquí tienen parte del resultado de esos levantamientos topográficos, ¿no? Esos pequeños arcos, bueno, pequeños, miren casi dos metros de altura, cada arco, están rematados en forma de venera, de concha, y, bueno, fruto de aquella colaboración y de esos dos proyectos de estudio, pues fue un artículo que publicamos los tres, Pedro Marrea, Antonio Pizziro, en 2017, en una prestigiosísima revista en el Journal of Roman Studies, de Oxford, perdón, de Cambridge, y, bueno, ahí dimos a conocer los resultados de la investigación. ¿En qué consistieron estos resultados? Pues, por un lado, en una cartografía total del monumento, completa, de todas las caras, y en donde estudiamos por la estratigrafía que se conservaba del monumento, sin todas las reflexiones, alteraciones que había sufrido el edificio desde su construcción, se ofrecían los resultados estratigráficos de la excavación que aportaron poca información. Había africanas C, G50 y AD, G58, el arte se construyó a principios del siglo IV, terminus poscuen, o sea, a partir del principio del siglo IV, pero no resolvía realmente el problema cronológico, e interpretativo del monumento, y sobre todo, también, hicimos un estudio de los materiales reutilizados, que algunos podíamos identificar si eran fustes, cornizas, y a qué edificios pertenecían o pertenecieron originariamente esos bloques marmorios. Bueno, tuvimos la fortuna, ahí estoy ahí encaramado como una gaviota romana, tuvimos la fortuna que, claro, en el barrido fotográfico con teleobjetivo que hicimos, descubrimos que, gracias a una serie de roturas, en los propios pagamentos, pues, uno de los bloques, había varios, pero uno de los bloques reutilizados para construir el arco, conservaba una inscripción previa, que no había visto nadie. Y esa fue la clave, ¿no? porque era un pedestal de estatua, se ve muy mal, pero, bueno, metiendo la maniche allí pudimos ver la lectura. Era un pedestal de estatua que habían embutido en la fábrica, habían desmontado la estatua, la habían metido ahí dentro, y que estaba dedicado al emperador Constantino. Esa fue la clave para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, en vida del emperador, las estatua eran sagradas, estaban protegidas por ley, la majestad del emperador. Es impensable que desmonten la estatua de un emperador, del rey Felipe, para reutilizarla en otro momento. Sobre todo también porque los dedicantes de estas estatua en Roma era la aristocracia senatorial. Entonces, el senador que se gasta pasta en hacerle la pelota al emperador quiere que su nombre esté en el pedestal, y no quiere que el pedestal se quite y se utilice como un ladrillo mal. ¿Qué quería esto decir? Pues que esto nos proporcionaba un término posquen muy preciso para el monumento, que es la muerte de Constantino. Constantino muere en el año 337. Por tanto, hasta que él no muere, no se le ocurra a nadie reutilizar su estatua. Por lo tanto, ya planteamos que el arco había sido edificado en tiempos de su hijo, Constance II. Y muy importante, nos daba una clave sobre la ornamentación original de esos nichos. Es que probablemente las estatuas que sostenían estos pedestales las habrían recolocado, las estatuas siguen siendo sagradas, son de un emperador divinizado, las habían colocado en los nichos. Por eso, es un arco dedicado al divino Constantino, ya muerto, construido por su hijo, Constancio II. A base de recoger estatuas por distintos lugares de Roma, colocar las estatuas de los nichos y los pedestales, reciclarlos como materia de construcción. Con ese precedente o con ese término un post-cuent, pudimos abordar también la interpretación de la inscripción dedicatoria del ático, esa que se conserva en la iglesia de San Giorgio al Belago. Y ahí está claro que se mencionaba a un Augusto en solitario, AUJ, no hay dos Gs de Augusti o Augustorum, un Augusto en solitario, con lo cual, bueno, pues, descartas todas las tetraquías y todo esto, que, bueno, había sido máximo triunfador de todo el orbe de la Tierra. Ese epíteto tan exagerado solamente se aplica a Constancio II, no a Constantino. Constancio II se hacía llamar dueño de todo el orbe de las tierras, lo sabemos por la fuente literaria, y que había, había asesinado, no, había vencido a un soberbio tirano, que no es otro que el usurpador Magnéncio. Sabemos que Constancio II es realmente, Constantino cuando muere, deja a su hijo a cada uno un tercio del imperio, Constancio II era emperador de Oriente, por decirlo así, y a su hermano Constante, que es el que gobernaba en Roma, este Magnéncio se lo carga y se nombra emperador. Entonces, Constancio II tiene que venir desde Oriente, de Constantinopla a luchar contra el usurpador, lo vence, a vengar la muerte de su hermano, que es lo que dice la Escrición, y celebra un gran triunfo en Roma en el año 357. Es la única vez que visita a este emperador Roma. Constancio II nació en el ilírico y se crió en Constantinopla, nunca había estado en Roma, este hijo de Constantino. Y cuando venga su hermano, entonces va a Roma y celebra un triunfo. Por lo tanto, nosotros propusimos que el arco era realmente un arco triunfal y dinástico, construido, paga la visita para el triunfo que celebró con Constancio II en Roma en la primavera del año 357 después de Cristo. Todo bien. Publicamos el artículo, yo pensé que con esto quedaba la cosa resuelta, pero justo ese mismo año, 2017, un catedrático muy prestigioso de la Universidad de la Sapienza en Roma, Adriano Larrellina, ha sido sobreintendente y yo creo que hasta ministro de Bienes Culturales en Italia, nos dedicó, esto hay que agradecerse, un artículo a doble página en el Observatorio Romano, en el periódico del Vaticano, a doble página, una reseña a nuestro trabajo. Es la cual, bueno, pues como son los italianos, ¿no? Coincide en nuestra interpretación. O sea, el arco fue construido por Constancio II para homenajear a su padre, el divo Constantino, pero no por lo que dicen los españoles. como ven ahí, de su estudio no surge, por lo tanto, ningún elemento que consienta definir mejor la cronología del arco en el ámbito del siglo Pasto. El fragmento de la inscripción de San Giorgio Arbelárbaro puede ser tanto de Constantino como de Constancio II. Y el pedestal de estatua, bueno, también se puede haber reutilizado en vida de Constantino. Por lo tanto, lo que dicen los españoles, sus razones, no sirven. Pero tienen razón. O sea, pero soy yo que, por otras razones, Constantino tiene su propio arco al lado del coliseo y tal, pues tiene razón, y Melio, Constancio II. Bueno, entonces, claro, pues a mí esto me, en fin, además criticaba sobre todo la parte de biografía que es la que yo había trabajado. y por eso, desde 2017, que me pedí un año sabático para preparar la cátedra, la acreditación, el proyecto docente, el proyecto de investigación, desde 2017, pues me volví a embarcar en intentar llegar a una solución definitiva sobre esto. Es decir, rebatir los argumentos de Adriano Larrellina. la vía estatigráfica estaba agotada, las había excavado, había excavado y no había más elementos de juicio, y la vía, por decirlo así, epigráfica estaba comprometida, porque la rellina había propuesto otra restitución distinta, y bueno, entonces la verdad es que lo único que nos quedaba por investigar era la iconografía. algo que no se había estudiado hasta ahora, que eran las claves del arco, las cuatro claves decoradas de las cuatro fachadas del arco, que siempre se habían considerado un motivo de repertorio, todos los arcos de triunfo normalmente son victorias, aladas, pero en este caso ya veremos que son bastante peculiares. Y bueno, pues como suele suceder en la heurística, que es la disciplina que analiza cómo se llega a los grandes descubrimientos, pues normalmente son los pequeños detalles que no están explicados por el paradigma vigente, por el modelo explicativo vigente, normalmente en esos pequeños detalles inexplicados o inexplicables por la ciencia actual se encierra la clave para llegar a descubrimientos nuevos. Y bueno, en este caso podríamos decir que la clave enerequial, es decir, que la clave del problema estaba en las claves. ¿Por qué? Porque ya Jordan identificó las figuras como en la clave este la imagen de Roma sedente, en la clave oeste una figura femenina dañada, en la clave norte una figura de Minerva y en la clave sur una figura femenina dañada. Y el que de verdad planteó la identificación iconográfica de esos relieves fue Lugy, Giuseppe Lugy que dice que bueno, en la clave este está Roma sedente, en la clave oeste Juno sedente, la diosa Juno, en la clave norte Minerva de pie y en la clave sur Ceres de pie. Esa identificación de Lugy la han repetido hasta nosotros mismos en el artículo del journal, pues está claro, lo que se ve ahí pues es asombra. Pero claro, la pregunta es si el arco de Constancio II que era cristiano totalmente era, era riano, o sea, era cristiano, cristianísimo. Pensaba que Dios Padre era, en fin, más importante que el hijo, de hecho fue el que se llevó a Osio y lo mandó a Sirmio al destierro y al Papa Liberio, quiere decir que él quería un imperio unificado pero, arriano, era cristianísimo, muy de punto. ¿Qué pintan unas divinidades paganas en un monumento hecho por un emperador cristiano? Y si fuera el arco de época de Constantino ¿por qué no está Sol Invicto? Que era la divinidad tutelar de Constantino antes de que se convirtiera definitivamente cristianísimo. ¿Qué pintan ahí Juno, Minerva? Bueno, ni corto ni perezoso, que se suele decir, aparte de las fotografías que yo ya tenía del año 2015 de la estancia que hicimos con Pedro Mateo y Antonio Piso para abordar el artículo del journal, yo me pedí un permiso a la subintendencia en 2017 y me planteé allí en Roma, sobre todo, para poder hacer fotografías desde los balcones de alrededor. Tener buenas fotografías de detalles de las claves. Y... es lo que les voy a contar, o sea, que mi investigación, que todavía está inédita, realmente, no la he publicado, consiste en el estudio iconográfico primero, pero también, iconológico, del significado de esta figura. En la clave este, oriental, la que da al palatino, tenemos, efectivamente, primero, una cosa importante, y es que la clave forma parte del monumento, es la dovela entera, no es un relieve aplicado, pegado, que han podido ser cambiados, modificados, no, no, es un bloque de dos metros de profundidad, que forma la clave de arco, eso no se ha movido ni se ha tocado desde que se colocó. Y efectivamente, bueno, aparte de una hojita de acanto abajo, decorativa, lo que hay es una figura sedente, femenina, se ve en los pechos, lleva túnica y manto, cogido con un cinturón debajo del pecho, sentada en un trono, que lleva, pues, el brazo izquierdo levantado, en el que sostiene una lanza, tenemos aquí el vástago de la lanza, ¿lo ven ustedes?, distinto de la pata del trono, y el brazo derecho lo tiene flexionado y adelantado, mostrando un atributo que está perdido. Llevaría probablemente, bueno, pues el casco, que suele llevar Dea Roma o una diadema, y junto al trono, en el lado izquierdo del trono, está el escudo, el escudo. Bueno, está claro que Lugy tenía razón, esa es la iconografía de Dea Roma, de la diosa Roma, la divinización, ¿no?, de la propia ciudad. Lo que ocurre, es que, la primera imagen de culto de Dea Roma, o la imagen de culto de Dea Roma, más importante en la propia Urbs, era la que presidía el templo de Venus y Roma, el templo que construye Adriano, en el 122, en el 122, y, bueno, pues que, a partir de ese, la construcción de ese templo, el día 21 de abril, que es el día de la fundación de Roma, se celebraba el culto a la Dea Roma. Pero, en todas las monedas, los áureos de Adriano, la imagen de Dea Roma, de ese momento, era distinta. No lleva escudo, en vez de lanza, llega un cetro, y lo que porta en la mano derecha, es una victoria al hada, que le ofrece una coloca. Pero ese templo, con esa estatua, se incendió en el año 307, se quemó por completo, el templo de Benio y Roma, y fue el emperador Majencio, el que lo restauró, entre el 307 y el 310. Y cambia la estatua, lógicamente. Y en sus monedas podemos ver, cómo es la nueva estatua de culto de Dea Roma. Ya lleva el escudo, en el lado izquierdo, perdón, la lanza, en el lado izquierdo, y lo que ofrece, en la mano derecha, es el globo terráqueo, el orbis terráqueo, simboliza el poder sobre el mundo conocido. Y, efectivamente, a partir de entonces, la moneda de Constantino, vuelve a aparecer Dea Roma, con esa iconografía, que es la que nosotros tenemos, con el escudo. Por lo tanto, esto ya, nos proporciona un término poscuén importante. El arco se construyó, después de que se restaurara el templo de Dea Roma, mostrando la nueva imagen de la diosa Roma. La clave norte, tres cuartos de lo mismo. La clave, fíjense ustedes, es la profundidad del bloque. Eso no se ha alterado, tiene ahí sanda voluta en los lados, efectivamente, hay una figura estante, de pie, femenina también. Qué bueno, que por los atributos que porta, se puede identificar bastante bien, en principio. Lleva el peplo, vestimenta griega, con el apoptisma aquí encima, lleva un escudo, que sostiene con la mano derecha, y con la mano izquierda, lleva una lanza, de la que se ve aquí, el arranque del asta. Pero lo más importante, lleva la égida, con la cabeza de Gorgona, el Gorgoneion. Lleva la piel, de la cabra maltea, con la cabeza de la Gorgona. Por lo tanto, efectivamente, como decía Luigi, debe tratarse de Minerva. Es decir, Atenea o Minerva, que es la diosa que se representa, tenemos en la exposición de mujeres, ¿no? Tenemos una representación, muy parecida a esta, ¿no? Pero aquí hay un problema. Y es que, como ya vio Jocelyn Toynbee, desde el año 47, la última vez que aparece, un relieve oficial, con un sacrificio pagano, es en el arco de Constantino del 315. A partir de Constantino, las divinidades paganas, desaparecen de la nomismática, y del arco oficial. Lo que permanece, son las personificaciones. No los dioses, sino la victoria, la virtud, la paz, la libertad, la seguridad. Por un lado, y también, permanecen, lo que llamamos, las, ticai, las, las, fortuna, o las, alegorías, de las ciudades. Roma, Roma eterna. Ya no es de Roma, es Roma. Roma, república, telus, ciudades, colonia patricchia, son alegorías, geográficas. Pero ya no hay divinidad. Entonces, ¿qué pinta Minerva hay? No debería de estar, ¿no? En un monumento de esta iconología. Revisando, en los corpos anismáticos, vemos que con esa misma iconografía, de Minerva, también se representó, otra divinidad pagana, que realmente es una personificación. Y es la virtus. el valor guerrero de los emperadores, la virtus Augusta. Como ven, en esta moneda, no casual, de Claudio II del Gótico, que se consideraba antepasado de Constantino. Constantino lo consideraba su tatarabuelo. ¿Eh? Y como ven, la virtus Augusta, presenta la misma imagen, que la diosa Minerva, en una figura femenina guerrera, con escudo, con lanza con talco. No solo eso, sino que, en este otro, sólido, de Constancio Cloro, el padre de Constantino, y abuelo de Constancio II, aparece la misma figura, como Gómez Augusto, compañera del emperador. Es decir, es la divinidad tutelar, de la dinastía constantiniana. No es Minerva, es la virtus. No puede ser Minerva, porque, Constantino es cristiano, aunque fuera Constantino en el árbol, ya no digamos Constancio II. Lo que más bien, la interpretación iconológica, es que debe tratarse, de la virtus Augusta, lo cual encaja muy bien, en un monumento triunfal, y honorífico al emperador. Triunfo, ha ganado una guerra. ¿Por qué? Por su virtud. Bien, la clave sur, como ven aquí, también muestra una figura estante, ¿no? Que había sido interpretada como posiblemente Ceres, la diosa Ceres. Otros decían también, bueno, por las monedas, podría ser la cuies, que significa la tranquilidad, o las securitas, populi romani. Bueno, dicen que lleva, lleva un cetro largo, en la mano derecha, y una rama en la izquierda. Bueno, yo cuando le echo las buenas fotos, en la mano izquierda, no lleva una rama, lleva algo que se desarrolla hacia arriba, que está perdido, porque está roto por aquí, ¿no? No creo que sea una rama, no se le ve ni la mano, ¿no? Y desde luego, en la mano derecha, no lleva un cetro. Como ven aquí, no es un cetro, porque, tengo un basta cosible, luego tengo dos paletas, que están rotas. Lo que lleva es un timón, más que lleva, apoya la mano, en un timón de barco. Lo que de hacer es nada, es la fortuna Augusta, otra de estas alegorías, que el cristianismo mantuvo perfectamente. La fortuna es la buena suerte, la buena suerte del emperador. Como ven, bueno, en estas pinturas de Pompeya, o en estas monedas, desde época de Nerva, la fortuna lleva un timón, en la mano derecha, y una cornucopia, en la mano izquierda, que es lo que yo creo, bueno, creo, que se dé bastante claro, que, no responde a la iconografía de Zéber, y si responde, sobre todo, por el timón, si responde claramente, a la iconografía, de la fortuna Augusta. Virtus Augusta, fortuna Augusta. Y nos queda la clave oeste, que es la más complicada, porque es la más dañada. Yo creo que la más intenciona la mente. Y bueno, pues, es una figura femenina, se le ve aquí un poco el apoptigma, es decir, veis aquí, un poco, el muerto, el dobladillo, de la túnica, que va sujeta con un cinturón, debajo del pecho. Y bueno, está sedente seguro, porque fíjense, el cuerpo está aquí atrás, y, la túnica, o el manto, con los pies, está por delante. Está muy adelantado, respecto al cuerpo. Por lo tanto, eso no puede ser más que que esté sedentina, aunque está muy destrozada. Y de hecho, se conservan rectos, los arranques de las patas, de los tronos, que iban aquí, y aquí. Bueno, aquí lo ven mejor, ¿no? tenemos los muñones, de los reposabrazos, del trono, los muñones, aquí, y aquí, el apoyo, rota, de las patas, de ese trono. Luego, hay una divinidad femenina, que está sentada, pero que tiene los pies, por delante, de algo. Es esto de aquí. Que no es un pulvino, ninguna de las otras claves, las voluntas, tienen pulvinos, y que además, los pulvinos son simétricos. Tienen unas hojas lanceoladas, a un lado y a otro, y aquí no hay simetría. Aquí tengo aquí, como tres picos, y algo por aquí roto, que subía hacia arriba, mientras que por el otro lado, a la derecha, no hay picos. Son franjas anchas. Por ahí hay algo, un atributo, que no sabemos, en principio, no sabíamos qué era. Entonces, buscando, bueno, pues decían, aquí lo ven mejor, ¿no? Al detalle, ¿no? No son hojas lanceoladas de un pulvino, no son iguales, no son simétricas, es algo raro, ¿no? Bueno, yo busqué, dicen que era Juno, sentada. Luigi decía, es la diosa Juno. Pero es que Juno siempre aparece con su atributo, que es el pavo real. Como ven en la moneda, ¿no? Juno siempre aparece, con un pavo real. Otras divinidades, como la nona, el abastecimiento, tal, pues sedentes, suelen aparecer con los pies encima de un escabel, un banquito. Pero esto de aquí, no tiene pinta del banquito. Entonces, bueno, ese atributo, como siempre, las cosas, los detalles que no sabemos que son, ahí está el cuir, ¿no? Y buscando, buscando, encontramos la única divinidad femenina sedente que tiene los pies sobre algo parecido a esto. Y es que nos pareció que esa imagen podía representar la prueba de un barco, de una galera, un barco de leza, ¿no? Como ven aquí, ¿no? Las pruebas de los barcos tienen, se llama el esporón, El rostrum, que es una piza de bronce, efectivamente, con tres puntas, que es con lo que golpeaba un barco a Otelo un día, ¿no? El esporón, y esa prueba redondeada, que es el acrostolium, que es lo que vendría por aquí arriba, que está roto, que está roto, pero esto tiene pinta de ser un esporón, como el que vemos aquí, o como el que tenemos en el museo abajo, en la tierra. Luego parece que hay divinidades, efectivamente, que su atributo es la prueba de un barco. ¿Qué divinidad es esta? Pues una muy importante, no es una divinidad, es una ticay, es una tique, es decir, una fortuna, y es la fortuna ciudadana de Constantinopolis, de la ciudad del Gósforo, fundada por Constantino. Constantino se inventa, funda esta ciudad, sobre una ciudad resistente, Bizancio, funda una ciudad, que va a ser la nueva Roma, y ahora veremos por la fuente literaria, que crea él una fortuna, una alegoría propia de esta ciudad, que aparece por primera vez en todas las acuñaciones de la ceca de Constantinopla en el año 330. Son unas acuñaciones además muy interesantes, porque no responden al patrón meteorológico de la época, son imitaciones de teteladamas griegas. Constantino aparece con la corona gemata, con la diadema de Gema, que sabemos por las fuentes literarias que empezó a usar en el año 328. Y estas monedas acuñan, con certeza, para repartirlas durante la inauguración de la ciudad. La ciudad de Constantinopla se inauguró el 11 de mayo del año 330. Y estas monedas, que no sirven para circular, son las que se repartieron allí a la gente, toda la ceca de Constantinopla. En una, en el reverso, está Dea Roma, en la B, Roma, y en la otra moneda, en el reverso, está Tique Constantinopolis, la fortuna de Constantinopolis, de Constantinopla, que es una divinidad sedente, en un trono, con una cornucopia, con una corona turrita, y con el pie apoyado en la ploba de un pacto. Esa inauguración de Constantinopla la tenemos muy recogida en las fuentes literarias, especialmente en algunos cronistas como Juan Malalas, bizantino, del siglo VI, pero que manejaban información de primera mano. Y nos dicen claramente que en el año 330, pues la, la anterior Bizancio, fue, fue dedicada, en ese año, que Constantino ordenó que la ciudad se llamara Constantinopla, con su nombre propio, y dice también, la fortuna, la Tique, de la ciudad que había sido renovada por él y refundada bajo su nombre, después de hacer un sacrificio incluento a Dios, al Dios cristiano, eh, la llamó Anzusa, ese es el nombre, Anzusa, que significa la florecida, eh, ya sabemos el nombre de esta divinidad, en la fortuna de Constantinopla, que tiene un nombre propio, se llama Anzusa, eh, dijo que ordenó que se hiciera una estatua de oro, de madera dolada, perdón, eh, de él mismo, en la mano, con Anzusa, eh, llevando en la mano, y que todos los años, el 11 de mayo, él, y todos los emperadores sucesivos, tenían que hacer una ceremonia, de la festividad de la ciudad, y entonces esa estatua, iría escortada por soldados, en una procesión, recorrería el circo de Constantinopla, daría varias vueltas al circo, y todo el mundo, incluido el emperador futuro, tenía que levantarse, rendir obediencia, eh, reverencia, a la estatua de Constantino, con la alegoría, de su nueva ciudad, Anzusa. Que la proa de barco, era el atributo, fundamental, puede variar, que lleve cornucopia, no la lleve, que lleve cetro, no lo lleve, pero la proa de barco, es fundamental, el atributo de Anzusa, de la tique Constantinopolis, lo demuestra, tu texto de Zanara, este que ven aquí, que es escrito al bizantino, que dice que, bastantes siglos después, en el siglo VI, VII, después de la fundación, cuando a una estatua de Constantinopla, se le quitó la proa de barco, desde debajo, no sabemos por qué, para restaurarla, por lo que fuera, pues, bueno, sucedió que los barcos, no podían entrar, con una tormenta, y no podía llegar el trío, de Egipto, a alimentar, a los bizantinos, a los Constantinopolitanos, por lo tanto, el barco, era un atributo, inseparable, la proa de barco, inseparable, de esta alegoría, bueno, pues ya ven ustedes aquí, algo importante, y es que, en las numerosísimas, acuñaciones, series, de cada una de las oficinas, había diez, diez cerca, en Constantinopla, en todas, 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 Anzusa, aparece con el barco, mirando a la derecha, en todas, la proa del barco, como ven aquí, el acrostorio, y el espolón, la proa del barco, el espolón, y el acrostorio, mira a la derecha, pero ya, en monedas de época de Teodosio, tenemos representaciones de Constantinopla, el acrostorio, donde, la proa del barco, mira, a la izquierda, como en nuestro caso, un detalle interesante, ¿eh? Entonces, ¿cuándo, y por qué, la pobre Anzusa, se hace de izquierda? Se hace podemita, es una broma, ¿por qué, y cuándo, cambia, la iconografía, de esta divinidad, que estaba totalmente asentada, por esta tiqueta. Y, buscando en todos los repertores enigmáticos, vemos que eso es obra de Constancio II. En todas las acuñaciones de su padre Constantino, desde el 330 que se funda la ciudad, hasta que muere, en 337, Anzusa muestra la proa del barco a la derecha. Y solo con Constancio II, a partir del 346, empieza a representarse a Anzusa, con la proa del barco a la izquierda. ¿Por qué? Pues porque, a Constancio II, se debe, la invención, entre comillas, a sus artistas de corte, de este parastema, es decir, de este grupo escultórico, que va a representar, juntas, a Roma, y a Nea Roma, o Altera Roma, o en griego, Edétera Romé Constantinopolis, a la Roma, y a la segunda Roma. Roma, la hermana mayor, en primer lugar, a la izquierda. Su hermana pequeña, a la derecha. Por lo tanto, tiene que mirar hacia la hermana valor. Y es cuando le cambian, la proa, de sitio. Porque está en segundo lugar, respecto a, en fin, la urbe por excelencia, que es Roma. De hecho, a Constantinopolis se la llama, Nea Roma, Nova Roma, Deftera Roma, Altera Roma, la segunda, la otra, la nueva. La nueva. Bueno, pues, esas monedas, que se llaman, la serie de Twin Cities, de las ciudades gemelas, las dos ciudades, pues, la primera vez aparecen, en 343, pero solo, en la cerca oriental. Solo, en Oriente. En la fábrica de monedas, Bajo Dominio de Constancia Chacuti. Solamente, a partir de 353, que Constancia II, vence a Magnencia, al tirano, que había matado a su hermano, y se nombra emperador, único, de todo el imperio. Solo, a partir de 353, empieza, a apuñarse, monedas, de las Twin Cities, en las secas occidentales. Roma, Treveri, Arles. Luego, esto, creo que nos proporciona, un término, poscuento, mucho más ajustado, para nuestro arco. En nuestro arco, tenemos este mismo pantal. En las dos caras principales del arco, las que tienen, todo lleno de nicho, la oriental, y la occidental, tenemos a Roma, y a Constantinopla, haciendo pantal. Igual que lo tenemos, en las monedas, de las series, de Twin Cities. Algo que, esa imagen, no estaba, nunca, hasta el año 343, y en occidente, hasta el año 353. Bueno, por lo tanto, para mí, el análisis iconográfico, de las claves, me confirma, nuestra teoría. Y es que el arco, fue construido, por Constancio Segundo. Después de la derrota, de Magnentius, cuando Constancio Segundo, ya tenía el dominio, sobre Roma. A partir de que vence a Magnentius, en el 353. Y, siento como es un arco, y situándose, donde se sitúa, para lo veremos, pues, se construyó, para conmemorar, el triunfo, sobre el usurpador Magnentius. El triunfo que celebró, que desfiló, en el que desfiló, el propio emperador, en primavera del año 357. Bueno, ninguna fuente nos dice, que él construyera un arco, pero sí, Amiano Marcelino, si nos dice que, bueno, construyó muchos arcos de triunfo, en Pannonia, en la Galia, para conmemorar, su victoria, sobre Magnentius. Y uno de esos arcos, se ha conservado. Él es llamado, la Heidentor de Carnuntum, en Pannonia, que se ha excavado, y ahí se han aparecido, maneras de Constancio Segundo, que es la cimentación. Sabemos que este arco, que también tiene unos nichos, para estatuas, se construyó, en época de Constancio Segundo. Bueno, habiendo establecido, que el arco se construye, para conmemorar ese triunfo, me propuse, pues profundizar un poquito más, en la visita de este emperador, a partir de las fuentes literarias. Sobre todo, Damiano Marcelino, que es un historiador del siglo IV, vivió en época del sucesor de Constancio Segundo, de Juliano, la apóstata, y bueno, pues él nos dice, pues miren, que una vez que derrotó a Magnentius, estaba deseandito, Constancio Segundo y a Roma. estaba deseando, visitar, la ciudad que no había visto nunca, siendo emperador, y celebrar aquí un triunfo, por todo lo alto. ¿Y dónde estará? Pues si se fijan ustedes, la fachada principal, que es la oriental, donde está la Vía Roma, como tiene que ser, en primer lugar, justo se abre al Vicus Tuscus, que es el que viene del foro, y que es el recorrido, de la Vía Triunfalis, es decir, la procesión del triunfo, arrancaba, del campo de Marte, de la Porta Triunfalis, y la Vía Triunfalis, pasaba por los teatros, entraba por la Porta Triunfalis, por el Vicus Iubarius, por el Vicus Iubarius, llegaba al foro, los Arsénica Iuria, bajaba por el Vicus Tuscus, el que estamos, y pasaba por debajo del arco lejano, para rodear, por el Circo Máximo, la Corina del Palatino, la Vía Sacra, y llegar hasta el Capitolio. Ese era el recorrido, de la procesión triunfal. Entonces el arco, de llano, le podemos llamar el arco Divi Constantini, Arcus Divi Constantini, está justo encima de la Vía Triunfalis. Constance II pasó por debajo, de su arco, construido en su honor, y el de su padre, el otro que había sido también emperador, en solitario, de todo el imperio. Y además, tenemos bastantes monedas, estos festauri, o múltiplos del sólido, donde aparece representada Constance II, en su cuadriga triunfal, y, o bien, desfilando totalmente hierático, o bien repartiendo, este tipo de monedas, esas larguitiones, que hacía el emperador, cuando recorría, este cortejo triunfal. Por otras fuentes literarias, como los consularias constantinopolitanas, pues sabemos, el día exacto, en que Constance II, llegó a Roma. Llegó a Roma el 28 de abril, el tercer día antes de las calendas de mayo. Y dice esta fuente bizantina, que llegó a Roma, y celebró allí, su vigésimo aniversario, en el trono. Claro, subió al trono en el 337, cuando muere Constantino. Luego, en el 357, han pasado 20 años. Las eicos etéridas, que se dice en griego. Y luego, Mirano Marcelino nos dice, bueno, pues que, se gastó un pastón, en este cortejo regio, y que bueno, salió de Miran. Y en la segunda prefectura, de Vitracio Órfito, el prefecto Urbi, digamos, el alcalde de Roma, durante la prefectura de este alcalde de Roma, Constancio, tras atravesar Ocrículo, es decir, vino por la vía Flaminia, por la vía del Triunfo, pues, rodeado de grandes honores, y acompañado por tropas de aspecto terrible, eh, y conducido por un ejército, eh, llegó a Roma, llegó a Roma, con toda la pompa que podía, ¿no? Cuando entró en Roma, como dice aquí, ¿no? Y al llegar a los rostros, pues, se quedó palmao. No había, no había visto nunca Roma, aunque era el emperador, ¿no? Se quedó perplejo, porque donde miraba, pues, flipaba con los monumentos, como seguimos haciéndolo nosotros, cada vez que vamos, ¿no? Y bueno, después de hablar a la nobleza de la Curia, y al pueblo de Don Estrado, pues, pudo disfrutar de un placer, largamente deseado, y es que Constancio, fue a Roma, sobre todo, a las carreras del circo máximo, era un foro, ¿eh? Un placer largamente deseado, que es, bueno, pues eso, cuando ofrecía jugos ecuestres, placer, ¿eh? Pues, ¿verdad? disfrutaba con la mordocidad de la plebe, conservaba su tradicional frescura, mientras él mismo, pues también, era mesado, ¿no? No, no, no. Bueno, y después de ver muchas cosas, con una mezcla de estupor y veneración, el emperador empezó a quejarse, de que hay que ver esto, los emperadores anteriores han hecho cosas grandes en Roma, y yo, soy un catetillo colorado, que no hago nada, total, hizo una maravilla, y es que después de pensar mucho, ordenó, que, un obelisco de Egipto, se llevara al circo máximo, el obelisco de la Terana, el más grande de todos los que hay en Roma, o sea que al final, eh, Constancio II dejó su huella, en la capital del Imperio, cuando van a la Basica de San Juan de Letrán, ese obelisco que hay ahí, eh, estaba antes en el circo máximo, y lo llevó Constancio II, para conmemorar también, su triunfo, en Roma, del año 357. Bueno, siguiente paso que, que seguir la investigación, sabemos que día llega a Roma, sabemos que día se va, el 29 de mayo, está un mes, en Roma, vale, tenemos lo que nos cuenta, Amieno Marcelino, y las crónicas, lo que hizo pero, grosso modo, y yo, voy a intentar, o he intentado, viendo el calendario festivo, que conocemos muy bien, de Roma, de ese mes, intentar, averiguar, o comprender, el timetable, de la visita de Constancio II, que pudo hacer cada día, un calendario, parece complicado, pero, tenemos la suerte, de que se conserva, un calendario, festivo de Roma, justo de tres años antes, se llama, lo Fasti Furifilotale, o cronógrafo, del año 354, recoge cada mes, cada día del mes, que festividades había en Roma, que se celebraba, que se hacía, luego, cuando Constancio II llega, como si viene el rey, no altera el calendario, sin el rey, o visitará un colegio, o lo que sea, pero se adapta, es laboral, es laborable, ah, sí, lo que haya ese día, bueno, y aquí tenemos, el mes de abril, en azul, remarcado los domingos, son importantes, porque es cristiano, hay oficio, bueno, pues, primera cosa que sorprende, llega el 28 de abril, el Adventus, por qué no el 21 de abril, que es la celebración, del natalicio de Roma, el aniversario de Roma, es la fiesta más importante, de la ciudad de Roma, si salió 40 días antes de Milán, y se tardan 20 días, en llegar de Milán a Roma, o sea, por qué, no llega el 21 de abril, y prefiere llegar el 28, que se celebra el 28, pues, precisamente el 28 de abril, lo que se celebra, es la fiesta de Flora, Flora, como en Córdoba, ahí lo tenemos en otros factis, Ludiflorae, Feria Exenatus Consultus, los juegos florales, de Flora, y quién es Flora, bueno, pues tenemos que ir a otro cronista bizantino, Juan El Lídio, que cuando nos habla de la fundación de Roma, nos cuenta en historietilla, dice que, bueno, el 21 de abril, Rómulo fundó Roma, pero Rómulo le puso a Roma, tres nombres, dice él, el nombre sagrado de Roma, era Flora, ni más ni menos, de ahí el festival de las Antesterias, las Florarias, las fiestas de Flora, el nombre, el sagrado, el nombre secreto, era Eros, Love, Eros, y el nombre político, era Roma, por eso Adriano, construye el templo de Venus y Roma, la diosa del amor y Roma, por eso los dos nombres, con que se conocía, a la propia capital del imperio, pero tenía un tercer nombre, el sagrado, que era precisamente, Flora, y ese mismo Juan Lido, nos dice, a Roma, la llaman, Flora, como también a Constantinopla, de ahí, Anzusa, Anzusa significa, la floreciente, la que ha nacido de Flora, por lo tanto, Constancio II, que tenía muchas ganas de ir a Roma, desde el año 353, cuatro años antes, eligió muy bien, bueno, su gabinete, ¿no?, el día en que llegó a Roma, llegó el día, que era la fiesta de las dos capitales, ¿por qué?, porque era el problema político del momento, él es un emperador de oriente, cuya capital es Constantinopla, que ha conseguido conquistar, todo el imperio unificado, y entonces la aristocracia romana dice, ¿qué va a pasar con nosotros?, que hemos apoyado al bando perdedor, ¿se va a llevar la capitalidad allí?, es el problema político, un imperio con dos capitales, antes eran dos imperios, Oriente y Occidente, ahora hay uno, pero, bueno, tenemos también la suerte de que se observan dos discursos, muy interesantes, porque uno de ellos, de un senador constantinopolitano, Temistio, sabemos, lo dice el mismo, que se leyó delante de Constancio II en Roma, durante su visita, en la embajada que de Constantinopla, acude a Roma, a ofrecerle al emperador la corona de oro por su triunfo, y este Temistio, que como lo ha dado, mi famoso, hace un discurso, un panegírico, para alabar al emperador, y sabemos que se leyó en ese mes, lo que nos sabemos es el día, pero bueno, y el tema político del momento es ese, como ven aquí, es en la reina de las ciudades, donde corona a quien reina sobre los hombres, la que por vuestra causa reina en segundo lugar, que es Constantinopla, o, gracias a nuestra ciudad, Constantinopla, la fiesta ya está completa, pues con ella se suma y se une a los alegres participantes, aquella que comparte, tanto su fortuna, como su nombre, Roma, Nea Roma, Flora, Anzusa, luego en definitiva, las claves del arco, están reflejando el mensaje político, el tema político del momento, de este momento, que es el 357, bueno, si ahí, Roma no se avergüenza, o sea, Constantinopla no se avergüenza por otra parte, de ocupar el segundo puesto, ni se irrita o molesta, porque anticipes aquí el triunfo, de los que te han prestado su apoyo, ya lo celebrará en Constantinopla, que bueno, lo hace la pelota, partiendo de nuestra ciudad, y del monumento a su padre, el Milion, un arco que marcaba las millas, a las puertas del palacio de Constantinopla, dice, tú, partiendo de nuestra ciudad, y del monumento a tu padre, Constantino, que se encuentra entre nosotros, este legítimo soberano, ha dado su merecido, a un hombre, que había ultrajado, a este pueblo de Roma, el tirano magnético, así que, todo está en relación, son los dos polos, de esta historia, bueno, eh, la otra oración, es nada más y nada menos, que de su sobrino, Juliano, el que será luego el emperador, Juliano, la apóstata, que, hace también un discurso, honorífico, hacia Constancio II, y en el cual, como ven ahí, la prima oración de Juliano, a Constanzo, pues dice, yo creo que este discurso, tiene que centrarse, sobre todo, sobre la virtud, virtus augusta, porque tú has ganado la guerra, gracias a tu virtud, y también, a la fortuna, concorro a la fortuna, fortuna y virtud, fortuna, virtud, Roma, Constantinopla, tenemos justo, los cuatro elementos, de, en fin, el discurso político, que estaba en boga, en ese momento, y bueno, que tu patria es Roma, porque eres romano, como eres ciudadano romano, aunque no hayas nacido en Roma, tu patria es Roma, pero tu segunda patria, dice, la ciudad del Bóforo, Constantinopla, que trae el nombre, lo que lleva el nombre, de toda la entera estirpe, de los Constantinianos, de los Constantinistas, si no, dice, de ser tu patria, afirma, sin embargo, de deber, la propia existencia, a tu padre, y se sentiría, terriblemente defendida, si un orador, no le diera, este título de palentero, él se considera, Constancia II, dos patrias, Roma, y Constantinopla, que es la decoración, en definitiva, de largo, y bueno, pues el mes de mayo, pues aquí tenemos un poco la fiesta, y efectivamente, es que el mes de mayo en Roma, estaba plagado, de carreras de circo, además, carreras de circo, como no, de toda la familia Constantiniana, de Constancia y Cloro, el abuelo, de Constantino, los Ludis, Maximati, en honor de Constantino, cada día, que pone, CM24, eran 24 carreras, del circo masivo, así que, con razón, Amiano Marcelino, dice, que Constancia II, en Roma, se dedicó a ir al circo, porque es que, fue, 24 carreras, por los Juegos Florales, otras 24, por los Ludis Maximati, otras 24, por el natalicio, de Claudio, el gótico, su tatarabuelo, y lo más importante, justo estando de aquí, se celebró, el aniversario, de la fundación, de Constantinopla, el 11 de mayo, estando en Roma, ese es el día, seguramente, en el que, Temistio, fue de la embajada, y fue recibido, por el emperador, porque como no estaba, el emperador, en Constantinopla, para celebrar la fiesta, la tuvo a celebrar en Roma, pero lo más importante, aparte de Pentecostés, y de todas estas fiestas, es que, el 22 de mayo, estando, Constancia II, en Roma, se celebraba, el vigésimo aniversario, de la muerte, de Constantino, de su padre, y su conversión, en Divus, Constantino, Divus, Constantino, que es el día, más adecuado, para que se hubiera inaugurado, el arco de llano, Arcus Divi, Constantini, verdad que, como conclusión, las claves del monumento, después de esta investigación, pues, bueno, el arco debió llamarse, Arcus Divi, Constantini, es Constantini, o sea, el arco del divino Constantino, y de Constancia, de él y de su padre, ¿no?, y que tenía un carácter triunfal, celebrar el triunfo de Constancia II, pero también dinástico, de que él había, conseguido emular, a su padre, el gran Constantino, venciendo a los tiranos, y unificando el imperio. La decoración de los nichos, estaría hecha con, estatuas reempleadas de Constantino, quizá también, del resto de, antepasados de la dinastía, los releves de las claves, pues, están claros, Roma Eterna, en el este, Anzusa, Tiche, Constantinopolis, en el oeste, Virtus Augusta, en el norte, Fortuna Augusta, en el sur. Y bueno, un imperio, el mensaje del arco, un imperio unificado, bajo un solo Augusto, gracias a la Virtus y la fortuna del emperador, de Constante II, en el muro de su padre, en la victoria sobre usurpadores y tiranos. Y sobre todo, muy importante, el arco transmite la homonimia, homonoia, perdón, la, en fin, la concordia entre las dos ciudades, en un momento tenso, en que no saben dónde va a ir a parar la capitalidad. Entonces, bueno, pues, quiere transmitir, bueno, pues, que las dos son hermanas, que Roma tiene una cierta preeminencia, pero que Constantinopla está por encima de todas las demás ciudades, casi que a la altura de Roma. Es un cuadrifonte inspirado en el migrion de Constantinopla, como el Agidentor de Carnutum y el Arco de Malmorghetto, y que, bueno, pues, podríamos llamarlo más bien Constantinista, mejor que Constantiniano, no lo construye Constantino, pero sí tiene tintes constantinistas, ¿no? Y, bueno, pues, las obras se iniciarían por fuerza después de la muerte de Magnensi, que el que gobernaba sobre Roma hasta ese momento, por lo tanto, después del 8 de diciembre del año 500, perdón, 353, y que lo había iniciado el propio prefecto Urbi de ese año, que lo conocemos, se llamaba Memio Vitrasio Orgito, fue prefecto de la ciudad alcalde dos veces, en el 353 y en el 357. Qué casualidad. En el 353 empieza a construir el arco, esperando que venga el emperador, se retrasa la cosa, y en el 357, cuando ya, por fin, va a venir el emperador, lo vuelven a nombrar al alcalde para que él inaugure el arco que había empezado a edificar, ¿no? Y yo creo que la obra estaba en terminada cuando llegue a Constancia, el 28 de abril, porque él desfilaría por la vía triunfalis y pasaría por debajo, pero que la dedicación del arco se haría el 22 de mayo, correspondiendo con el vigésimo aniversario de su vida al trono y el vigésimo aniversario de la muerte de su paz. Por eso el nombre y la, en fin, la denominación de arco del divino Constantino. Y bueno, pues creo que con esta investigación pues hemos llegado a lo que todas que luego sueñan, se puede hacer en Roma porque tenemos muchas fuentes de todo tipo, literarias, monimáticas, iconográficas, que es bueno, pues ante cualquier monumento o resto de la cultura material, pues averiguar qué es, para qué se hizo, cuándo exactamente se hizo o se inauguró, quién lo hizo, responder a las preguntas típicas. Y aquí hemos podido hacerlo, es más, hasta conocemos el rostro del que hizo la obra, de Vitrasio Órfito, donde se conserva un vaso de vidrio dorado, el fondo, donde aparece el retrato de Órfito y su mujer Constantia, aquí está Órfito, que además era pagano, el siglo IV es el momento en que todavía cristianos y paganos conviven, era un aristócrata, pagano, muy devoto de Hércules, por eso creo que incluso él eligió este sitio del foroario para poner el arco y no cualquier otro punto del recorrido triunfal. y bueno, muchas gracias por vuestra atención y estamos fracitos, por lo menos. Muchas gracias.